Muchas gracias, señor Presidente, honorables senadores. Yo creo que el debate que tenemos hoy también es un debate sobre la realidad económica del país, sobre las implicaciones que tiene este sector para Colombia y, sobre todo, sobre el desgreño administrativo de este gobierno frente al sector. Es absurdo que el Gobierno Nacional haya tratado de llevar este debate a una confrontación innecesaria entre generadores de carga, entre la industria y los transportadores. Eso es lo único que muestra es una falta de visión integral del Gobierno frente a la materia y que amerita también que hagamos una reflexión y es cuál es la importancia que tiene el transporte de carga terrestre para la economía colombiana. Porque aquí no se ha dicho que ese sector puede estar representando más del 3% del PIB, y no se ha dicho, además, que este sector no crece por encima del Producto Interno Bruto desde el año 2010. Y se supone, señor Ministro, que el Ministerio de Transporte y el sector que representa el 40% del PIB, y que todo el sector donde está almacenamiento, transporte y carga, viene teniendo un crecimiento mediocre y no se han tomado los correctivos de política pública frente al tema. Pero lo grave, senador Serpa, es que más del 70% de toda la operación de carga que se hace en Colombia se hace a través del sistema de transporte vial. Más del 70%. Y en esa lógica, tendríamos que darnos cuenta que el país prácticamente desde el año 2002 hasta el año 2014, logró triplicar el número de empresas prestadoras de servicio. Ahora uno se preguntará, porque este debate también es de competitividad, senador Villalba. ¿Pueden los transportadores sentirse con plenas condiciones de competitividad en el sector? No vayamos muy lejos, doctor Andrade. Según el Foro Económico Mundial, frente a la calidad de las carreteras, nosotros estamos en el puesto número 110. Estamos en la cola. Y el gobierno pretende situar este debate en un debate de satanización del transportador cuando el transportador está llevando uno de los costos más altos de América Latina y el Caribe para operar. Y cuando miramos los costos de exportación, el sistema logístico nacional, senador Arleth Casado, es uno de los más altos del continente. En ese entorno opera el sector. Entonces yo quisiera preguntarle, señor ministro, después de que el gobierno ha tenido cinco ministros con usted en la rama y no ha llegado a su sexto año de gobierno, ¿cómo empezaba a ver las luces de alerta que el año 2015 nos trajo? ¿Sería que realmente el gobierno se dio cuenta de lo que estaba pasando en el año 2015, senador Milton? Claro, en el primer trimestre todo se vio tranquilo frente al año 2014. Estábamos por encima en rendimiento, en movilización de carga. Pero le quiero decir algo muy preocupante. En el cuarto trimestre, que es cuando más se tiene que ver el potencial de movilización de carga, el año 2015 nos mostró que tuvimos el peor desempeño desde el año 2010. El peor. Y en cuanto a la facturación de las empresas, tuvimos también uno de los peores trimestres de los últimos 17 años. Entonces la pregunta es, ¿será que realmente el gobierno se sorprendió con lo que estaba ocurriendo? ¿O será que aquí había problemas endémicos que se estaban presentando y que el gobierno no supo advertir? Y yo creo que esta crisis era una crisis totalmente predecible, senador Ashton. En primer lugar, porque la economía colombiana empezó a decrecer con respecto a las proyecciones que tenía el gobierno para el éptimo del sector. La economía colombiana el año pasado en el filo del 3% y este año en el 2.5% y eso incide profundamente en el transporte de carga. Casi que el PIB del sector de transporte de carga con relación al crecimiento de la economía tiene una relación muy parecida, muy similar. Y ya podíamos anticipar esa desaceleración. Segundo, senador Galán, la devaluación. La devaluación no solamente incrementó dramáticamente los costos de los repuestos y la reposición de las partes, sino que también dificultaba el costo para la adquisición de nuevos vehículos, obviamente generando un problema todavía más hondo cuando se trataba de la reposición. Pero hay otra cosa que sorprende y es que ni siquiera el gobierno dándose cuenta que las exportaciones del país estaban cayendo protuberantemente y que los sectores que más detonaban la movilización de carga se estaban viendo afectados, decidió atender el llamado. Y hay algo que a mí me preocupa. Señor Ministro, el gobierno tampoco anticipó cuáles iban a ser los efectos de la crisis petrolera frente al sector de carga. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Con FECAR ya empezaba a anunciar que en el periodo de 2016-2018 con la caída de las ventas de hidrocarburos y las caídas de la producción, esos vehículos que entraron en la época de la bonanza y que entraban inclusive dispuestos a asumir el costo de la póliza de reposición porque había mucha movilización, iban a generar una sobreoferta vehicular que se iba a trasladar al sector de carga plenamente. Y el gobierno una vez más decidió hacer caso omiso. Ahora, ¿dónde estaban las supuestas sorpresas de esta situación? Y aquí yo creo que el Ministerio tiene una gran responsabilidad con el país. Si se podía anticipar menores exportaciones más devaluación, más costos, y fuera de eso lo que se estaba presentando por la sustitución de transporte de lo que iba a ocurrir en el sector de hidrocarburos hacia el sector de carga plena, ¿dónde estaban los estudios de vida útil automotor que tenía que entregar a tiempo el Ministerio de Transporte? ¿Por qué eso nunca se entregó para identificar lo que estaba pasando? ¿Por qué no le informaron al país lo que estaba ocurriendo con los vencimientos de las pólizas de chatarrización a las cuales me voy a referir más adelante? ¿Y por qué no estaba cumpliendo el gobierno con las metas de reposición? Es decir, el gobierno dejó que la sobreoferta cabalgara en sus narices mientras iba llenando el fondo de reposición sin tener ningún instrumento de política pública para atender lo que iba a ser una crisis endémica de un sector que tiene un ministerio dedicado a la vocería del mismo. La formalización, señor superintendente, ¿dónde estaban los estudios de formalización y dónde estaba la capacidad de supervisión sobre los que están emitiendo los cupos de transporte en el país? Acá me llegó una carta de un señor que se llama Germán Velázquez en estos días y el señor empezaba a narrar algo muy preocupante. Los cupos que además tienen que ver con la certificación legal de quien va a entrar a prestar el servicio están teniendo una cartelización que no tiene la capacidad de supervisión de la superintendencia. y resulta que están a muchos pequeños transportadores esquilmándolos vendiéndoles cupos y después de cierto tiempo de haber adquirido el vehículo son notificados que el cupo del vehículo que ahora seguramente querrán enajenar fue matriculado sin cupo y le están pasando una cuenta de 60 o 70 millones de pesos. Este caso es importante. Estamos hablando de un país donde hay más de 360 mil unidades de transporte automotor y los pequeños automotores y los pequeños transportadores están enfrentando muchos de ellos esa situación de penuria y la superintendencia que ha sido notificada por decenas y centenares de cartas no ha hecho una sola actuación sobre la materia. ¿Y los costos operativos? ¿Por qué esta es otra? En la satanización al sector transportador el gobierno entonces empezó a decir es que ellos no quieren aceptar la realidad del mercado. No, claro que la están aceptando porque además aceptaron el desmonte de la tabla de fletes buscando mejores incentivos de mercado. Venía un cumple desde el año 2007 que era el 3489 que estaba diciendo transparentemente todos los costos y saben que ocurre acá senador García Zucar que en el famoso sistema de costos eficientes los costos o las ineficiencias de la nación esas no están registradas y senador Soto un pequeño transportador tiene que en un país como Colombia que aspira a llegar a la OCD 62 días al año donde no puede transitar por las carreteras del país porque son feriados o temporadas vacacionales 62 días y así queremos llegar a la OCD y fuera de eso el sistema tampoco incluía las ineficiencias de quien genera la carga ¿cuáles? el carga y descarga porque el carga y descarga debería ser un costo que también entrara de manera era oficial de transparentar lo que el transportador debe asumir y le doy un ejemplo también interesante senador Soto hay muchas empresas que en Puerto hacen llegar las tractomulas y las hacen llenar con su carga y utilizan las tractomulas de bodegaje para no pagar los costos de bodegaje en Puerto que son mucho más altos y una vez cargada la tractomula espera dos, tres o cuatro días hasta que ya tiene el lugar de despacho y ahí está también en una pérdida de eficiencia del transportador que tampoco está asincerado en el sistema integral de costos eficientes esto lleva a la reflexión que hacía acertadamente la senadora Susana Correa el paro del 2016 ¿por qué ocurrió? sencillamente porque los compromisos del paro del 2015 no se cumplieron ni se transparentó el sistema ni se incluyeron todos los costos ni se mejoró la capacidad de supervisión ni le interesa a la superintendencia cuando el generador de la carga abusa en el proceso de carga y descarga y también no tiene los mecanismos efectivos para que el famoso sistema de costos eficientes conocido como CICETAC esté realmente recibiendo la información que le debe entregar el DANE en cuanto a los costos de transporte eso me lleva a la otra reflexión ¿cuánto costó este paro? señor ministro ¿será que podemos terminar el día de hoy sabiendo cuánto le costó al país este paro? y claramente el gobierno ha sido un poco tímido dice un par de billones pero yo no sé si en un país donde el 46% de los bienes manufacturados se transportan por el sistema automotor de carga terrestre ¿cuántas son esas pérdidas? 27% del transporte de la agroindustria va por esta vía entonces yo creo que los costos son de billones y billones y billones entonces el gobierno dirá que esa es culpa de los que pararon las carreteras senador Fernández yo creo que ese debate no debería ser así por supuesto nada justifica las vías de hecho pero realmente un gobierno que debe ejercer la supervisión de un sector neurálgico para la cadena logística económica comercial y exportación de un país no se puede dar el lujo que se burlen después de haber suscrito acuerdos donde han empeñado la palabra gubernamental para responder con las acciones de política pública y miren es que hay cosas que a uno le sorprenden el diario de la república en días pasados publicó una columna de Silverio Gómez donde hacía un análisis de cuánto se gasta un transportador en un trayecto Bogotá Cartagena que lo tenga que hacer asiduamente al mes por lo general está pagando cerca de 30 peajes 40 mil pesos en promedio si se está gastando cerca de 4.8 millones de pesos en peajes debe tanquear 350 galones a 7.500 pesos el galón ya vamos 10.5 millones de pesos en combustible carga y descarga son 700 mil por operación ya vamos en 2.8 millones en eso solamente más 700 mil del conductor más un promedio de cambio de llantas en un ciclo de alta ejecución de cerca de 2 millones de pesos por mes en promedio según el sistema de costos cambio de aceite lubricantes y otro tipo de servicios son 1.6 millones de pesos adicionales en seguros estamos hablando de cerca de medio millón de pesos al mes entonces en total la operación es de 28.5 millones de pesos ¿cuánto le queda antes de impuestos al transportador? 3.5 millones de pesos después de semejante operación ahora eso no justifica por supuesto ninguna vía de hecho lo que si justifica es que el ministerio que debería estar transparentando todas esas cosas al menos lo hiciera sinceramente cuando tiene que mirar las ponderaciones en cada uno de los ciclos carreteros que tiene el país no se hizo señor ministro y pensemos en algunas recomendaciones porque este debate también tiene que servir para lo que vamos a hacer hacia el futuro lo primero es que usted nos muestre cómo va a cumplir el gobierno cada uno de esos puntos de acuerdo que usted suscribió la semana pasada cuando claramente el ministerio de transporte ha mostrado incapacidad operativa para satisfacerlo no solamente una sino más de tres veces en lo que va a ocurrir el gobierno como le digo ministro el problema no es no es solo de los camioneros el problema aquí es también del estado el estado realmente va a alimentar el sistema de cosas eficientes con las ineficiencias de los bloqueos carreteros en cuanto al transporte de carga por las temporadas vacacionales y por las temporadas festivas eso es un costo de competitividad que tiene el país doctor Andrade usted que ha estado en McKinsey sabe que los estudios que ha hecho McKinsey incluyen esos obstáculos que hay en la movilización permanente de carga también lo insiste la OCDE en las prácticas en las mejores prácticas para los sistemas de cosas de transporte los generadores de carga señor superintendente el generador por supuesto que es el que alimenta el sistema pero si la superintendencia tiene que evitar que se cometan abusos ¿dónde está la capacidad de supervisión e inspección para que los procesos de carga y descarga cuando se presenten abusos tengan capacidad de reacción inmediata? porque no hemos visto la primera sanción a los grandes generadores que incumplen muchas veces y que como les decía termina muchas veces prácticamente oprimiendo al transportador convirtiendo las tractomulas en bodegas para no pagar los costos de bodegas en puerto yo creo que en el tema de la chatarrización hay cosas que son realmente preocupantes el gobierno ha recibido cerca de 1.4 billones de pesos desde el año 2008 hasta el año 2014 ¿cómo lo recibía? de una forma muy inteligente había un país pujante mandando carga para el sector minero energético entonces se compraba una tractomula 350 millones de pesos 400 millones de pesos y le decían emita una póliza de chatarrización por 60 millones de pesos y si al cabo de 90 días usted no ha hecho la reposición se activa la póliza y el Estado se queda con los 60 millones de pesos claro no pensaría que gran incentivo para que se busque el vehículo para reponer resulta que como había tanta carga detonada por el sector minero energético prácticamente el que compraba el vehículo le incluía los 60 millones de pesos adicionales y el gobierno feliz porque iba llenando sus arcas pero el gobierno tenía la responsabilidad la carga de diligencia para buscar los vehículos y reponerlos donde están señor ministro cuantos vehículos buscó el gobierno con esos 1.4 billones de pesos para reponer el parque automotor y lo peor senadora vivía como esa platica tiene asignado y ejecutado la diferencia entre lo asignado y no ejecutado pues se queda en el ministerio de hacienda y quisiera que usted nos contara señor ministro esa platica donde está cuanto está en la tesorería y cada cuanto le van a girar la platica para que usted realmente pueda cumplir esas metas de reposición ahora la actualización del CICETAC como le digo usted si debería rápidamente entregar esos costos consolidados donde están también las ineficiencias del generador y por supuesto las del estado el plan de logística porque nuevamente en este país senador Ángel Custodio un compas no se le niega a nadie entonces los compas de logística que tiene este país dicen que el gobierno debió haber adoptado hace tres años un sistema consolidado de logística para el cual inclusive se suscribió un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo donde había condicionalidades expresas del gobierno de entregar un sistema integral de logística para el año 2003 no está entonces señor ministro si usted realmente quiere ver integralmente el sector transporte como algo que va ligado con la competitividad y con el comercio más le vale al gobierno que le muestre al país cuál es su agenda de mejoramiento de materia logística porque el otro tema que tenía ese plan que era el transporte multinivel para que usted pueda tener tractomulas de mayor capacidad en las arterias viales que tienen planicie y después la sustituyera por otro tipo de tractomulas para subir los cordones montañosos del país tampoco se cumplió y era una condicionalidad también presentada al banco interamericano de desarrollo las plataformas y los puertos secos también ayudan mucho entre otras cosas hay que mejorar la regulación para que no se presenten abusos en puerto y que tengamos sistemas de carga y descarga en puntos intermedios de la geografía nacional para mejorar los sistemas integrales de costos señor ministro el observatorio de carga es que todo esto solamente funcionará con transparencia de costos si el observatorio de carga opera y opera ojalá con personas independientes y ojalá usted incluya acá a distintos sectores de la economía y cierro con el otro tema que me parece que es la falla más grande el liderazgo institucional cinco ministros de transporte en menos de seis años de gobierno ¿dónde está el piloto? porque cuando hablamos de viceministros también es igual de crónico uno diría bueno cambian a los señores que portan el ribete la sustitución permanente de quienes ocupan los viceministerios es altamente preocupante y yo creo que un sector que tenga tanta movilidad los cargos de dirección no puede ejercer ningún tipo de liderazgo que si el país debe tener más mercado sí que lo tenga pero las reglas del mercado se basan sobre información transparente e información disponible para todos los agentes para que no se presenten abusos de posición dominante ojalá la superintendencia asuma ese rol pero hasta ahora señor ministro haciéndole esas recomendaciones lo único que podemos decir es que lo que le ha ocurrido al país con el paro lo que ha ocurrido con los compromisos lo que ha ocurrido con las reglas para un mercado donde el gobierno ha emitido toda suerte de compres y decretos es el desgreño administrativo y la ausencia de liderazgo institucional porque el gobierno está más pendiente de lo que ocurre en La Habana que de lo que ocurre en la geografía nacional muchas gracias presidente gracias señor viva